La espiritualidad, la intuición. La intuición de los signos de agua son muy intuitivos. Es una intuición emocional, pero es una intuición real. También el océano, el mar, los ríos van al océano, todo se funde en el gran océano cósmico. La disolución de las fronteras, el agua disuelve, disuelve las fronteras, une a las personas, los vínculos emocionales. El agua, el psiquismo, la conexión con otras dimensiones, lo lunar, lo nocturno, la imaginación, la fantasía, lo familiar, lo espiritual, la unión mística. El psiquismo en el sentido de facultades psíquicas, la mediunidad, la unión, la unión con el océano cósmico. Esto ya lo he dicho. Y es la casa 12, que es la de pistis, que también implica las vidas pasadas, recordar vidas pasadas, también es muy de agua. La casa 4, que es la de cáncer, que tiene que ver con nuestras raíces familiares, con nuestros vínculos familiares. Y la casa 8, que es la casa de Scorpio, que también tiene que ver con la profundidad del agua, las profundidades, la transformación. El elemento agua. ¿Ah que sí, Surya? ¿Qué dices? ¿Surya? ¿Qué es Paquito? ¿Qué quiere que le acaricie? ¡Ene, monecita! ¡Ene, Paquito! ¿Qué es? ¡Este, qué moneta! ¡Qué perro, perro, perro! Y el elemento aire es el elemento del pensamiento, de la razón, del intelecto, de las relaciones humanas, de la libertad, de la ligereza. Ahora pasamos a un ciclo de 200 años del elemento aire. También es la ciencia, es la tecnología, el elemento aire, es el pensamiento, es el mundo de las ideas, el elemento aire. La mente, lo mental, la conciencia también, en cierta manera, al darse cuenta, es el elemento aire. Los signos del elemento aire son, pues tenemos a Libra, Acuario y Géminis, que son la casa 3, que es la de Géminis, que es por ejemplo el elemento aire, pues los estudios, las relaciones, los viajes cortos. Y también tenemos la casa 7 de Libra, que es los socios, el amor, la pareja. El amor también está en el elemento aire, aunque el amor también es emocional, ¿no? Y también es fuego, porque también es Leo, son diferentes maneras de enfocarlo. Y la casa de Acuario, el elemento aire, la casa 11, la libertad, los amigos, las relaciones de amistad, es el elemento aire. Curiosamente el aire es, ahora como hay tanta tierra, y como viene una era de aire, pues están como boicoteando el aire, sin dejarnos respirar, ¿no? Haciéndonos poner mascarillas. Que, a ver, hay gente que dice que está justificado y hay gente que no. No me voy a meter en eso ahora mismo. Pero sí que es verdad que no nos están dejando respirar bien, ¿verdad? Con las normas estas. Y entonces el elemento aire, están boicoteando porque viene ahora un ciclo de aire. Entonces es como la tierra que no quiere soltar. La tierra es muy tozuda, ¿no? A la tierra le cuesta mucho cambiar, ¿no? Y el elemento aire es eso. Es el conocimiento, es la libertad, es... También, también, pensad que cada elemento se siente, ¿eh? No solo el elemento agua se siente, también se siente el elemento tierra, el elemento aire. Tienen texturas. Por ejemplo, cuando hay lunas en aire, o sol en aire, o planetas en aire, en el cielo, se nota esa sensación de libertad, una sensación de ligereza, una sensación de querer hablar. La comunicación es el elemento aire, la mente. Es el elemento aire, ¿no? Y luego, el elemento fuego sería el ser. El elemento fuego también es intuición. Así como el agua es intuición, es una intuición más emocional, el fuego es una intuición más de ser, de como yo soy, yo sé, ¿no? Entonces, es el ser, el fuego, el elemento fuego, el que calienta. Es la joie de vivre, es la felicidad. Es como ahora, que estoy grabando este vídeo, que es luna en Leo y sol en Leo. Y hay luna nueva en Leo mañana, el día 18 de agosto del 2020. Y se siente esa felicidad del corazón, del fuego, del fuego del ser, del fuego de yo soy, ¿no? Pero también es el ego, ¿no? El ego, la identidad que se cree separada, la identidad que en hinduismo se llama el ahamkara, también es fuego eso, ¿no? O sea, que el fuego también implica al ego y también implica un poco al egoísmo o la soberbia, ¿no? O el orgullo o el creer ser, que los espectadores nos vean, ¿no? El querer ser valorados, observados, ¿no? El elemento fuego es la acción directa, es iniciar, es la energía de hacer, es la energía de hacer las cosas, de iniciar las cosas. Tal vez luego se canse el elemento fuego. La continuidad la aporta la tierra, el Tauro, por ejemplo, ¿no? Aries inicia, es fuego, ¿no? El nacimiento, la primera marcha del coche, esa fuerza, ¿no? Pero luego tienes que poner la segunda, ¿no? Que sería como Tauro. Y el elemento fuego, pues, es Aries, que es la casa uno, ¿no? El elemento fuego es Aries, que es yo, es, yo soy, ¿no? Luego está Leo, que es la casa cinco, que es la creatividad. El elemento fuego es la creatividad. También es lo teatral, actuar, es el elemento fuego, ¿no? Casa cinco. Y luego está Sagitario, que es la casa nueve. Entonces el elemento fuego también implica la mente superior. Así como Acuario es la mente universal, es más una mente cuántica, es una mente que está por encima de todas las demás mentes, porque Acuario es el rey del cielo, es Urano, es el rey del cielo, es la astrología, por ejemplo. La mente superior del fuego es una mente, pues, abstracta, que es capaz de conectar con también intuiciones, ¿no? Sagitario ve, es el hecho de ver las cosas, ¿no? Yo veo, ¿no? Es el elemento fuego, el Sagitario, la casa nueve, es la casa también... El fuego también es viajar, viajar al extranjero, conocer otras culturas, entusiasmarse por las cosas, es la felicidad, es el entusiasmo, el optimismo, es positivo, es ganas de vivir. Ese es el fuego, es la energía para hacer las cosas, es el fuego. Es cálido, ¿no? Los signos de fuego son cálidos. También el divertirse es el fuego, el pasarlo bien, porque el elemento fuego, como ya es, no necesita demostrar a nadie. Y entonces se lo pasa bien, y se divierte, la diversión, hacer las cosas divirtiéndose, como Sagitario, Leo y Aries, que se divierten haciendo las cosas. No digo que todos los Sagitarios... Hablo de los arquetipos, porque luego hay que mirar toda la carta astral. Hay Sagitarios depresivos también, ¿no? Pero el elemento de Sagitario, de Leo, de Aries, tienen en común esa felicidad, ese impulso de... Esas ganas de vivir, ese impulso de empezar las cosas, esa creatividad, esa conexión mística con el ser, ¿no? Todos los signos son espirituales, en realidad. El fuego... Son diferentes maneras de acercarse a la espiritualidad. Te puedes acercar desde el fuego. El fuego también es Shakti, ¿no? Es el fuego de la vida, el fuego de la creación, el fuego con el que cocinamos nuestros alimentos, ¿no? Y entonces los cuatro elementos... Entonces los que tienen dominancia de tierra, pues les va bien estar en contacto con la tierra. Les va bien hacer cosas prácticas. Les va bien trabajar. Los que tienen elemento agua, les va bien tener una comunicación emocional con los demás. Les va bien nutrirse del agua, de estar cerca del mar, de ir a un río, de bañarse. De bañarse les carga. Los que tienen sol en agua o luna en agua o muchos planetas en agua. Los que tienen una dominancia de aire, les va bien el aire limpio. Les va bien respirar. A los de aire son... Yo soy... Yo tengo un gran trigo de aire. Soy muy de aire. También tengo mucha agua. Sobre todo lo que más oye es aire y agua, ¿no? Y te tengo que decir que yo estoy pasándolo un poco mal con lo de las mascarillas. Porque si hay cosa que no soporta los de aire es que no nos dejen respirar. Fijaros como en las manis que van contra las mascarillas hay como una energía muy de gente de aire. Porque somos los que más nos estamos agobiando con lo de que no nos dejen respirar. Están boicoteando a los signos de aire. Están boicoteando el elemento aire para que entre mal. Porque saben, saben. Ellos saben astrología. Y saben que viene el aire. Que viene el aire a borbotones. Solo quedan pocos meses de tierra y van a estar ahí hasta el final. Oye, que mi contrato dura hasta diciembre, ¿no? Y van a estar machacando. Incluso cuando entre el aire van a seguir. Como llevan 200 años de inercia, claro, el aire estará como un bebé. Y ellos están súper maduros y van a estar boicoteando. Y 2021 seguramente será un año de lucha. De lucha para que entre el aire. Para que entre el elemento aire. Costará, ¿eh? Costará. Porque, claro, si nos despedimos de la tierra con tanta tierra, con tanto exceso de tierra, ya se han hecho las estructuras para que sea brutal la solidez. Y entonces, claro, el aire costará. Pero va a entrar. Y más si es acuario. Y entonces, pues eso. Ya hemos repasado la tierra, el fuego, el agua y el aire. Bueno, la tierra. La tierra... La tierra es la casa... Bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? En el vídeo anterior. Así que... Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.